qué tal amigos en este vídeo les voy a compartir la tablatura de la introducción de la canción casita vieja de darío gómez y i i i i i i i muy bien colocamos el capó trance en el trance número 4 y empezamos haciendo lo siguiente el capó trance continuamos haciendo la siguiente frase la siguiente frase ¡Gracias! ¡Gracias! y finalizamos haciendo esto ¡Gracias!